de la selección mexicana del cuerpo técnico del Tata Martino en el estadio. Esta noche el cuerpo técnico de la selección nacional de México presente en el estadio Hidalgo para el Pachuca contra Mazatlán. Ahí estuvieron Jorge Taylor, Gustavo De Soti, Sergio Giovagnoli y Damián Silvero. Estuvo ahí entonces parte del cuerpo técnico de la selección mexicana, Hugo. No veo al Tata Martino ahí, tengo que poner las gafas. Es una situación que a falta de cuatro meses. Solamente faltaba el pinza viral, Mauricio. Cuatro meses, David. O sea que si tienes cuatro años de trabajar con la selección nacional y quieres estar con temas familiares o quieres estar en la Argentina, has tenido mucho tiempo anteriormente, pero a falta de cuatro meses y que no estés pendiente del pueblo mexicano, es una falta de respeto, creo yo. ¿Sí marca diferencia que el entrenador vaya a los estadios? En tu época como técnico de la selección mexicana, ¿ibas a los estadios? Yo al principio no, porque me distraía tanto por mi presencia en los estadios, no me concentraba en ver los partidos, porque había mucha gente alrededor, fotografía, autógrafo, esto y lo otro, y era un poco incómodo. Pero al principio, yo mandaba a mis asistentes. ¿Como ahora el Tata? No, pero ahora con cuatro meses para el Mundial y que tienes dudas, muchas dudas, porque yo tengo dudas, porque hay puestos y jugadores en el cual para llegar la imagen que está dando la selección, la ilusión que nos está dando la selección, la preocupación que tenemos todos los mexicanos y que el Tata no está aquí. Es que yo creo que el Tata no tiene tantas dudas. No, él lo tiene claro. Yo creo que él lo tiene claro. No, espérame, él lo tiene claro. Va a terminar su contrato yendo al Mundial, va a recibir su dinero, clíncaja al banco y me voy a otro sitio. Pero él tiene claro, está bien. Pero él lo puede tener claro tomando en cuenta lo que vio de los jugadores durante su gestión. Bueno, tiene tres años y medio a cargo de la selección, pero ¿y no van a haber imponderables los próximos cuatro meses? Lesiones, bajas de juego, ¿no? Yo sí creo que para cualquier futbolista es motivante que esté el técnico en el estadio, que haya un seguimiento. Más allá de eso, con todo respeto, ¿qué nos interesa? ¿Quién va? Y que nos estén mandando fotos o información de que van los auxiliares del Tata Martino como para, señores, si estamos trabajando, me parece irrelevante. Lo del Tata Martino, a ver, se encuentra con un amigo que, bueno, estaba en Argentina, perfecto, se hizo público, no nos gusta, está bien. Pero el fondo de esto es que él tendría que estar presente, primero porque no es el mejor momento de la selección, es un momento álgido, un momento complicado. Acaban de despedir al que era su jefe, al que era su jefe. Yo creo que sí valdría la pena. Inicia el torneo mexicano, ¿sabes qué? Ven a las primeras fechas y después, si quieres, vete a dar la vuelta al mundo para que veas a Polonia, Argentina, Arabia. ¿Quieres hablar con el entrenador de Argentina? Vas a hablar con el entrenador. Lo que tú quieras y gustes. ¿Va a ir a Europa a ver a los mexicanos que están allá? En septiembre. Con todo respeto, sí creo que al inicio del torneo tendría que estar. Más allá de lo que dicen sus defensores. No es que hoy puedes ver cualquier partido a través de las plataformas, no es lo mismo. Tú no puedes ver un partido igual en el análisis presencial que en cualquier otra plataforma. No hay manera, no se compara. Pero Paco, ¿a quién va a ver? Paco, sí, él ya tiene elegidos a sus jugadores. ¿A quién va a ver? No, por eso. ¿A quién tiene que ver? ¿Qué jugador de fútbol puede cambiar? No hay bajas de juego, no hay lesiones, no hay imponderables. Es que yo creo que de los 38 que llegó al verano, ahí están. Él tiene ya. Entonces, ¿está bien que esté allá? Claro. ¿Está bien que esté allá? A ver, yo lo dije desde el sábado, quizá no es el momento, pero es más por imagen que por otra cosa. Es por todo, ¿no? Para mí no, para mí es más por imagen, por mandar un mensaje y decir, estoy en México y voy a Ciudad Universitaria o voy al Estadio Azteca. O sea, ¿ya no te interesa ver a ningún jugador de la liga? Yo creo que ya tiene poco que ver. Ah, caray. Yo creo que ya tiene muy poco que ver. Yo creo que él no tiene nada, básicamente nada. Ah, caray, sí. A Luis Romo ya no lo vas a ver, a Gallardo ya no lo vas a ver. Él tiene claro a sus grupos de jugadores. Él tiene claro a quién va a llevar. A mí me queda claro. Qué bueno que el entrador tenga. No, bueno, pues es que entonces está bien. Perfecto. Entonces, ya que alcance a la selección en Qatar, ¿no? Ya para qué... Hace cuatro años, hace cuatro años y algunos, hace poco más de cuatro años, Paco, te quejabas amargamente, o no sé si eras tú, ¿no? No voy a poner palabras en tu boca. Pero había una queja permanente de que Juan Carlos Sorio no le daba una continuidad a sus equipos. Cambiaba un equipo, una formación de un partido a otro. Sí, no me gustaba. Ahora tenemos... No me gustaba. Ahora hay un técnico que tiene una coherencia con los que han trabajado a su lado. Pero coherencia, si a la selección le ha ido terrible. Le ha ido terrible a la selección. O sea, tú vas a seguir... No, bueno, terrible. Con la idea... No, le ha ido terrible a la selección, por favor. Le ha ido terrible a la selección. A ver, ¿en qué lugar calificó? No, no, le ha ido terrible, Mau. Perdió tres veces con Estados Unidos. A esos mismos jugadores los vas a llevar al Mundial. Sí, sí. Si esa es la lógica, perfecto. Si México le ha ido mal en la eliminatoria, si con Canadá... Canadá le pasó por encima. Estados Unidos le pasó por encima. A esos mismos jugadores ya los tienes tomados en cuenta para dentro de cuatro meses. Pero Paco, fíjate que no hubo... Pero esa es la base, esa es la base que hay, ¿eh? Que no hubo Copa América. Él tuvo la fortuna absoluta de que no tuvo la Copa América, porque la Copa América podría haber sido exhibido por el tema del nivel de un mostrado. O no. Está ahí. ¿Qué pasó con...? Miguel Herrera fue exhibido. ¿Qué pasó con los tres partidos de Estados Unidos? Perdió los tres. Y terminó teniendo un muy buen Mundial. O un buen Mundial. Con los equipos fuertes que jugó, partidos amistosos, que fue Argentina, ¿cuánto fue? 4-0. Sí, sí. ¿Uruguay 3-0? Sí. Y todos los demás con equipos del área y algún equipo molero que hubo ahí para cumplir el contrato de Zoom. Entonces, ¿qué pasa? O sea, no fue presionado ni fue exhibido ante grandes equipos y potencias como los que tuvimos en su momento en la Copa América. Él dice, uf, la pandemia. Ay, qué bueno que vino la pandemia, porque así trabajo menos y recibo el mismo dinero que si hubiera sido presionado y exigido por otras potencias y en esos torneos. Tuvo la suerte. Ahora, lo que está deseando, pues es eso, que venga el Mundial, termine, clean caja y a otro sitio. ¿Cuál es el otro sitio? ¿Están hablando del Boca Junio o no? Pues será. Cuando el ruido, el río suena. Sí, pero, pero. Escagua tiene, ¿no? Roberto. Como siempre, Mauricio, también cuando se da el Tata Martino, hay un, perdón, Roberto, hay un tema de, otra vez, de que es argentino. Yo me pregunto si no tendría todo este ambiente adverso si no fuese argentino. Pero bueno, lo dejamos. A mí me da lo mismo que ese argentino mexicano el técnico de la, de la selección. Sí se nota que Martino ya tiene definido, no a los 26, pero sí tiene a 18 definidos. Y después, si lo de menos es, o 20, y dice, pues lo de menos será después si, si en los últimos seis van estos o van los otros, porque lo más probable es que no juegue, ¿no? Él tiene contemplados a 18. Yo claro que también creo en la continuidad en los proyectos. Esto de Martino es continuismo, no es continuidad, porque es, le sigo por seguirle con un proyecto y un equipo que funcionan cada vez peor. Pero sí creo que la coyuntura es muy inoportuna. Es cierto, no puedes hacer mucho tal vez estando acá, pero por lo menos que muestra la solidaridad de decir, estoy tan preocupado como todos ustedes, jugadores, cuerpo técnico, federativos, con lo que va a pasar en el mundial. Entonces, aquí estoy, aquí estoy cerca para lo que va a pasar. Imagen, imagen. Y además con lo otro, acaban de salir los que supuestamente, supuestamente, ya sabemos que es una faramalla esa, ¿no? Los que supuestamente revisan su trabajo. En términos normales no tendría que ser, vente Gerardo Martino, porque queremos que participes con nosotros en la decisión de quién va a venir y que de inmediato cumplas con la debida retroalimentación con ese personaje que va a revisar tu proyecto, lo que llevas de tu proyecto y lo que faltará de tu proyecto de acá, de aquí a Qatar, no sería eso lo normal, que ya dijeran, aquí está quien suple a Gerardo Torrado y ese personaje, lo lógico sería, lo primero que quiero hacer es hablar con Martino y preguntarle cómo ha visto el proceso. Y cuestionarle muchas cosas que yo vi desde afuera. Yo sí siento que es digno de analizarse, es digna de analizarse la posibilidad de seguir o no con Martino. Entiendo que hay muchos años y ha tenido sus méritos Gerardo Martino y es muy desgastante dirigir a la selección mexicana, pero vas a seguir nada más por seguir con algo que evidentemente va de bajada. De repente, con responsabilidad de los jugadores, de los que no sale su mejor versión, no la está sacando Martino, están como que esperando, cruzando los dedos, a ver si como por arte de magia, los futbolistas toman su mejor versión para el Mundial. Yo creo que esa mejor versión la van a recuperar en sus equipos. En lo individual. Se acuerdan de lo que les ha dicho Martino durante años para también en lo colectivo pero funcionar como no han funcionado. Es que yo creo que el objetivo es llegar a ese nivel colectivo que nos presentó la selección en el primer año y medio de Martino. ¿Y por qué vas a llegar? ¿Qué indicios hay de que se pueda llegar a eso? Es que yo creo que requieres que el futbolista recupere para empezar su mejor nivel. No tienes curiosidad, Mau, Tata Martino, no tienes curiosidad de ver la actualidad de los jugadores de Monterrey, la actualidad de los jugadores del Atlas, no quieres ver a Charlie Rodríguez, por ejemplo, cómo regresó de la lesión, cuál es la versión de Charlie Rodríguez, no tienes curiosidad nada más. Bueno, eso lo puede ver Jorge Taylor o los asistentes. Y él le va a platicar, es que ahí está el problema, no, no hay nada como que lo vea el técnico, David, no hay nada, ninguna plataforma te da la certeza, ningún entrenador auxiliar te da la certeza, tú, el entrenador de la selección, tienes que estar ahí, tienes que hacer un análisis presencial, por favor. Ahora, Paco, hay que entender una cosa, al mismo tiempo acepto parte de lo que estás diciendo, pero hay que entender una cosa. El Tata Martino va a ser juzgado en el mundial de fútbol, yo entiendo que los resultados hasta ahora no han sido buenos, han sido un fracaso, porque no han tenido, ha perdido un estilo futbolístico, ha perdido una condición, no ha encontrado realmente el funcionamiento que pueda garantizar algo en el mundial, pero él fue traído para dar el paso de calidad en el mundial, tienes toda la razón, y ese va a ser su examen, nada más te digo algo, porque dices que por la nacionalidad vienen las críticas, si fuera mexicano y llevara tres semanas en Argentina, igual lo criticaríamos, de igual manera, sin ninguna duda, y el revulsivo lo que hace falta en la selección es cambiar al director técnico de la selección, aunque sea en cuatro meses, hace falta una motivación, hace falta una motivación, un revulsivo, por eso, porque lo permiten, porque lo permiten, pero no es ni el primero ni va a ser el último.